vamos a quejaros un poquito de todo lo que paso en la ciudad ¿qué ha pasado? ah pues vamos yo voy a conocer ah hola que tal queridos atascados Yo soy DJ Pingüino Mix Y me acompaño Y esto es Bienvenidos Comenzamos Bueno pues aquí estamos comentando El comentario Del que estamos hablando Pues bueno el tema que le traemos El día de hoy es ¿Por qué el productor comenta? Problemas políticos Hace poco Como usted podrá saber Hubo un concierto Que provocó mucha polémica Exactamente ¿El concierto de qué fue? The Royal Waters ¿Qué es? ¿Por qué se come? No se come Fundador de Pink Floyd ¿Quién es? Ah No se come también con eso Entonces Oye vamos a hablar primero sobre el concierto ¿Qué te parece? A mí me parece un buen concierto Voy viajadísimo Las primeras rolas me hicieron ir a Júpiter Yo pensé que lo decía Por donde la primera fila Que andaban quemando No si Ahí fumamos hasta lo que no No, no fumamos Inhalamos Inhalamos Pero la verdad fue muy bueno Todas sus rolas fueron de sus discos De Pink Floyd Digamos los éxitos Y bueno pues la verdad es que Dark Side of the Moon Wish Over Here Another Break in the Wall Otro de la pared ¿Cuál otra? Pues todas esas ¿no? Entonces Este En general Ha sido Digamos No No escatimó en los recursos Porque Ha sido fue Podemos decir que la misma producción Que utilizó para sus conciertos Donde cobró en el Palacio de los Deportes Fue la misma Que trajo en el Zócalo Exactamente Lógicamente Tal artista causó un revuelo Que Que Hizo que hubiera un sobrecupo En el Zócalo Ahora Lo que nos Truje chencha Es Que Ya en un Éxtasis Se podría decir O en un Desenlace De su concierto Gracias Dios Eh Sacó O mandó Ciertos mensajes ¿No? Y esos mensajes Iban dirigidos Tanto para Futuros líderes De países En Estados Unidos Para los candidatos Estados Unidos Que Para ser más exactos Para Donald Trump Comparándolo Con un puerco ¿No? Gracias En serio No sabes lo que estás Perdiendo No es toda Ligiosa Acompañanos Vamos a ser serios En este caso Te necesitan Este debate Estamos Diciendo serios Muy serios Estoy diciendo En serio Que la pruebes No como Mientras grabo Si quieren desmentir Este maldito Mentiroso Retrocedan Dos Dos programas Dos programas Y van a ver Digo A partir Del Del programa pasado No como Mientras El programa pasado Comimos No comimos Güey Sí Lo chingamos Unos tacos Güey Sí, pero yo Yo me los comí Detrás de cámara ¿Se acuerdas? Claro que no Me esperaron ¿Cómo vas a estar Detrás de cámara? Me esperaron A que me los comiera Y después grabamos ¿Y las papas? No comí papas Hasta que dejamos De grabar Velo, velo Güey, velo ¿De las cheras? Dije No como ¿Ves? Él me había espantado Sí, sí me acuerdo Sí, sí me acuerdo La parte No se me Bueno ¿Entonces qué estábamos? En que la Ah, sí Es una mesa Muy serio Y lo peor es que Sí se está grabando ¡Chamaco! Ah, entonces ¿Qué piensas Sobre comparar A Donald Trump Con un puerto? Es una parte Pues es prácticamente Un cerdo ¿Por sus ideas? ¿O por la forma Que tiene? Mira, para empezar Por la forma Que tiene Y para acabar Es un pinche Cerdo fascista El güey Claro, ideas Un poco Retrogradas Claro, regresar De... No sé por qué Es... Gente Hay gente Que votó por él Para ser el candidato Número uno Es el que He visto que la gente Lo que le gusta Es que Es imaginarse Ver correr sangre Oye bro La leche te hace ¿No? Sí, pero nada más Un pizquito Porque todo tiene leche Sí, yo sé Todos los postres Traen Todo Aquí No está bien La La Mercadotecnia Que también manejan Para hacer Pero, ¿sabes cuál es la verdadera? Yo tengo una pregunta O sea ¿Cómo es posible Que un país Que dijo Vamos a pelear Contra los nazis Y contra los Japoneses Cerrados No, pues el país Del... El país de la libertad De todo eso Tenga un... Tenga un partido Y yo no estoy hablando De Donald Trump Estoy hablando Tenga un partido Retrogrado Pero bueno En cierta... En cierta parte Sí es un partido Retrogrado Porque comparte El pensamiento De él Y tan lo comparte Que es un candidato Sí Claro De eso me recuerda A un este A un meme Que vi hace poco Que decía Se acaba de descubrir Diez mil metros Diez mil pulgadas cúbicas De gas ¿No? De gas natural Que está el águila El de Egipto ¿No? Y está el águila Y dice Es hora de liberar A Egipto Sí No, no, no O sea Es una pregunta O sea Que deberíamos Hacerse la El O sea Un país Que hizo tirar Un muro Un muro Que quiere levantar Hoy en día Que quiere levantar Hoy en día ¿No? O sea Es algo Digamos Por ejemplo Yo todavía O sea Entiendo la parte De que Texas No quiere a los mexicanos Porque sienten Que todavía son Este Pues tienen su patria Y no es una patria De Texas Ya se unió Hace mucho Estados Unidos O sea Que los ideales Del generalito Este Que dice Que nos derrotó Pero no Si se llevó a Santana ¿No? Este Pues se fueron al caño ¿No? Pero A ver Pongámonos a pensar Un momento Yo hace poco Vi Un nene también En donde sale Un humano Y un extraterrestre Y el humano Le está diciendo Al extraterrestre Que este es un pasaporte Para viajar En todo el mundo Y el extraterrestre Le dice Chale No pensé Que en tu planeta Tuvías que Necesitar un papel Para viajar Por él ¿No? Y se me hace Muy profundo El meme Porque Es cierto ¿No? Lo único Que quieren Estos Pseudo ¿Pero revistas? No Pseudo ¿Pero revistas? ¿Pero revistas? No me acuerdo ¿Pero revistas? Los de Trump Republicano O sea Me está diciendo Y envía un mensaje Bastante acá Que También son O sea Que quieren que El linaje Digamos El blanco Prevalezca ¿No? El rubio El rubio ¿No? O sea Casi casi Dijeras tú No y hay personas Que me impresionan Tanto O sea Viejas de allá Que se ve O sea Señores Por favor O sea Hay personas allá Que ponen Porque su frase Célebre de Donald Trump Es Vamos a hacer A América Grande Otra vez ¿No? Y estas personas Ponen Trump As A América Blanca Otra vez ¿No? O sea ¿Qué mensaje Está dando Este pendejo? ¿No? Este mensaje En todos concuerda De algo Y es que Van Nos encanta Imaginar La sangre Correa Si viene hoy Un político mexicano Y dice No mames Vamos a mandar A matar A los expresidentes Si viene este idiota Y dice Vamos a levantar Un nudo También Pero bueno El miedo Es un poco irracional Sí O sea Hay mucha gente Que se vaya De refugiado Pero es porque Lo necesita Aunque Hay que ser Realista Eso sea Esa manera De pensar No solamente Es de él Y de los demás Es en general De todos O sea Él La diferencia Es que él Lo está expresando Exacto Y es directo Los otros No lo expresan Y no son directos Pero igual Es en cierta forma Lo mismo Sí ¿Y cuál es el mejor Ejemplo de todo? Que no cualquiera Que no todos Podemos entrar A ese país Solamente Los que tienen Un nivel Solamente Los que tienen Algo de barro Y solamente Los que se van a regresar Porque no te quieren Yo he visto Personas De ascendencia latina De ascendencia mexicana En las campañas De este imbécil ¿No? ¿Cómo puede jactarse Una persona así? Siendo que Sus padres Dejaron Su país natal Para llevarlo a él Allá O bueno Para que él naciera allá O para tener Una vida mejor Eso Se merece el infierno O sea En muchos sentidos Porque No tiene ni tantita Empatía Con los que Bueno Se están sufriendo De alguna u otra forma Aquí en México En Honduras En Guatemala En Belice ¿No? Que El único pecado Que tienen Es que no son rubios Y son altos Eso es lo único No De haber nacido ahí Nada más Porque se los juro Que si se fueran rubios Todos Oh no Pásale Este es tu cantón Como nosotros ¿No? Tristemente Cuando vamos A las playas Mexicanas Les abrimos Todo ¿No? O sea No Pásale por acá Sí Nosotros también Somos igual También la otra vez También vi un comentario Que decía O sea Nosotros somos De las personas De las sociedades Que más veneran A sus indígenas muertos Pero que más discriminan A los que están vivos Exacto Y entonces Pues De cierta forma También tiene razón O sea Los ignoras Y ves la situación En la que viven También Entonces Si tanto queríamos Queremos nuestras raíces Pues ellos Ellos son descendientes De eso ¿No? Y nosotros Y nosotros Que estamos Del otro lado Pues somos Una vil mezcla Entonces Debería ser Como que Deberían De La verdad O sea Porque somos Mestizos ¿No? Debería ser Lo bonito ¿No? O sea Todos tienen Todas las razas Todas las razas No 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 Digamos Colores ¿No? Imagínense Que aburrido Sería el mundo Si todos Fuéramos También ¿No? Si tienes razón Es momento De pasar En la otra parte ¿No? Eh La otra parte También Donde le pegó Fue a Nuestro querido Presidente ¿No? El que está Bien emocionado Porque va a construir El mundo Grupo Enca El que mandó A matar a Bono Pero Que diga Manten a Bono No, pero ese no es Bono Obedezca Eh ¿Y qué fue lo que dijo? O sea Dijo Para empezar Que Que mataran a Bono No, oíste Que sus políticas Sus políticas Contra Contra la violencia No eran Muy eficientes No habían resultado Que Durante su mandato Más de 28 mil personas Habían desaparecido Que Tuvo la oportunidad De convivir Con familia De los 43 desaparecidos Que Hay otra parte También Que 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 es más dura Que Tiene razón O sea Lo 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 importante No es saber Que están Desaparecidos Sino Donde están ¿No? No saber Donde están ¿No? Eh Le pidió También La renuncia ¿No? Con un En toda la En toda la Extensión De la pantalla Apareció Pues Renuncia Allá Mire O sea Es muy Muy bien Intencionado Y todo Sí Lógicamente De esa intención Cuenta De expresión La Eh Su forma De expresarse También Pero no quiere decir Que vaya a pasar Claro Exactamente O sea Si en ardece Y todo Pero miren Si se ponen A pensarlo No es por No va a llegar Por apaciguar Las aguas Pero nada más O sea Hay que darle Una ojeada A la Historia Negra Del país Eh Como un denominador En todas las matanzas Es un partido Político Bueno Dos Podríamos Y uno Que nos traicionó Y Pues es el PRI ¿No? Pues el El primer Hoy precisamente Estaba hablando De eso O sea El primer partido Político El PRI No se llamaba Partido revolucionario institucional En ese momento Pero De ahí De ese partido Nació el PRI O sea Cambió su nombre A PRI Y todos 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 Los que han pasado Por ese Pinche partido Han dejado Su estela De este tipo De dos Lo que Lo que más me Me impresiona Es que Hay un grupo Que está Que está a favor Del PRI Y que se defiende La ultranza Yo digo Que O sea No todos Los mexicanos Porque realmente No Me quiero suponer Que todavía Hay gente De chica Pero Yo conozco Un vato Que Fíjese Él Estudió En su preparatorio Y creo que le había Una manera De pensar Bastante Porque He visto Que Cualquier Digamos Güey Que se llega A sentar En ese partido Lo único Que busca Es Lana Y eso Es triste Es Lana Y lana Y no Le importa Nada Lana Por eso Están Peña Te amo Peña ¿No? Es triste Es triste Tiene una mentalidad Muy pobre Porque creen Que su partido Es Lo mejor Deberían Deber Esos cabrones Las películas De Damián Alcázar La de ¿Cómo se llama? La ley de Herodes Esa película Retrata Perfectamente ¿Damián Alcázar? ¿Qué no es en español? Que mencionaste Ese es Javier Barber Ah No Damián Alcázar Es el Beni ¿Beni? Del infierno Él tiene una película En donde Se retrata Perfectamente Lo que es Un peñaboto ¿No? Es muy bien Intencionado Lo hace un alcalde De una Una pequeña Comunidad Y empieza A recaudar Fondos Ilícitamente Y gente Que la verdad Es muy pobre ¿No? Pero siempre dice Cuando ve Una noticia Acerca de su partido Dice No cabe duda Que las cosas Que las cosas En el partido Las hacen pensado ¿No? Pero bueno Sí Pensando en ellos ¿No? Entonces banda Pues La banda Nos invitamos En serio A ya Bajar a ese Pinche partido De la silla Porque son Pues Piensa Nada más Por ver La pinche Jeta Ya sabes Que es una rata Pues es que No tanto eso Yo diría No sé No es que no voten Por el partido O sea Sean Objetivos ¿No? O sea No se vayan Por el partido No se vayan Por el güey Váyanse por las ideas Que traen ¿No? Y si Y si tienen Y es que también Es importante eso O sea Tienes que informar Porque lógicamente Si viene Un güey A candidato A la presidencia Que gobernó En Chiapas Tú lógicamente No vives ahí En Chiapas No sabes Qué fue lo que hizo Tienes que investigar Si lo que hizo Realmente ahí O sea Fueron cosas buenas O todo siguió igual Después O dejó algo Algo ¿No? Lógicamente Todos Todos los candidatos Todos los presidentes De todos los estados Van a llevarse algo Y Y El mínimo cambio Va a ser Eso Un poquito Pero el que deje algo Un poquito más De todo eso Es lo que hay que ver A ver ¿Quién deja un poquito más? Porque a lo mejor Puede pasar eso O sea No quiere decir Que con Con uno u otro Ya vamos a hacer Un país desarrollado Y vamos a Vamos a aumentar Y defender El peso Como un pinche perro O sea Es otro personaje De PRI Entonces Eh Váyanse más Por los ideales Los que Que te convenzan más Fíjate Eh Hace como Unos que Siete años Tenía una amiga Que estaba haciendo Su servicio En una institución De parte del PRI ¿No? Y Y Ya se acercaban Las elecciones Y me empezaba A dar encuestas Del PRI Y yo le acuestionaba O sea ¿Por quién vas a votar? No pues por el PRI ¿Por qué? Porque me conviene Eso Eso no son ideas Así claras Y hace poco La vi O sea Y ya Con Peña Nieto Gobernando aquí Y dije ¿Y qué onda? Ya te está dando De tope Por votar por él Y ya no me contestaba Nada Porque para empezar Ya no trabajaba En esa institución Claro Si no Miren Nada más Pónganselo a pensar El PRI asesino El PAN Pues ellos Son pedrazos Si porque Aclaman a la iglesia Y son conservadores Y ojo Conservador No significa Menos ratero Conservador Significa que ellos Tienen un cierto Tipo de privilegios Porque la mayoría De sus fundadores Son ascendados O ricos De hecho Hay un militante Del PAN Que lo secuestraron Y ni así cambió Fernández de Ceballos Que dijo Que por eso Habían conquistado Al pinche indio Y lo tenían que Obedecer ¿No? Entonces ¿Quiénes son Estos personajes? Y el PRD Pues es un comecuento El PRD Está haciendo Pues no Siendo lamentable O sea O sea Si usted llega Y le trae Sus propios candidatos La han regado Tanto Y Creo que El Estado Ya se puede decir Más representativo De todos Porque lógicamente Es una ciudad Grande En población Pues el DF Pues ha visto Todo lo que han hecho Y lamentablemente La han regado La han pesado Si se creían Digamos Un partido De la De la izquierda Pues Esa izquierda La han manejado Pues Muy derecha Como en cuanto O sea Son 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 convenciados Si Si un partido Como el PRI Les ofreció Una reforma Política La agarraron Pero estaban En contra De la energía Entonces Ay por Dios Es un cuento De nunca acabar Repitimos No es El Part No es el güey Son las ideas A lo mejor Puede haber uno Del PRD No sé En Tabasco Que a lo mejor Lo hizo mejor Que este güey De aquí Y a lo mejor Pues Como lo hizo Y como este güey Ya está desprestigiado Sacan el de Y no ponen El TAS Ponen el de Zacatecas Pues a lo mejor Ya tiene algo Algo que a lo mejor Dejó de hacer Pero ese Dejar de hacer Es mejor Que este güey Que empezó A poner impuestos Por doquier Exactamente O sea Hay que ver Hay que investigar La verdad es que sí Pues No quiere decir Que votes Que todo Hay que tener Ideas comunistas Como orador O sea Hay que ver Que pasa con eso Sí Antes de que Hacen una votación O lo que sea Investiga Para que no te vaya A salir Con que la lista No era gato O digo Es por el bien De país Si lo queremos Lógicamente Tenemos que Este Investigar ¿Qué? Nada Creo que mi pinche Refren está del juro Y no está Como debería estar Todo es por el bien De que la gata No era risca Lo dije al revés Pues bueno Bandita Esta fue su sección Cigarrito al aire La última La última reflexión Es Si queremos Mejorar el país Hay que empezar Por uno mismo Hay que botar La basura En su lugar No contaminar No contaminar No robar También No caer En ¿Cómo se dice Cuando te dan dinero? Apuesta de algo Un coin Es corrupción Exactamente Hay que empezar Por uno mismo Y Uno va a decirle Al otro Al otro Es como la manzana Podrida Pero esta vez Al revés Exactamente Yo soy DJ Pingüino Mix Luis Luis Eisinzowski Deberíamos a ver Los directos Son rectos No muy Más Más Tuve 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 Tuve